Ha habido muchas circunstancias que han afectado a estos últimos tres partidos y sin duda creo que el equipo va a mejorar transcurriendo, no hay mucho tiempo como lo venimos diciendo pero ahora creo que contra León se va a ver una cara diferente. El equipo está con muchas ganas de sacarse todo lo que en nuestros últimos días ha acontecido entonces estamos 100% comprometidos y vamos a tratar de plasmarlo dentro del campo este miércoles contra León. Yo creo que va a ser un partido muy emocionante, los dos equipos atacan muy bien y yo creo que vamos a salir nosotros también igual a sacar los tres puntos y eso que tenemos en mente ahorita es enfocarnos al partido que viene que es el miércoles y sacar los tres puntos. ¿De acuerdo al partido que tuvo Tigres contra la Chivas en el primer partido con título, con equipo completo, cómo lo viste? Se dieron muy bien, ahí tuvieron la oportunidad, siguen ganando 2-0, les dieron una tarjeta roja y eso yo creo que fue lo que ayudó a Chivas, luego metió el gol y le dio la confianza pero yo creo que Tigres va muy bien, acaba de llegar hasta la final con la Copa Libertadores y es un muy buen equipo. Las derrotas siempre son tristes, entonces saber que no fue nuestro mejor partido, corregir algunos errores puntuales que tuvimos y esperar que el próximo partido las cosas se hagan de la mejor manera. ¿Y qué se debe corregir en Cristian? Ah bueno, es la tercera fecha, entonces ni porque hayamos ganado los dos primeros partidos habíamos hecho las cosas tan bien como refleja un resultado y ahora por haber perdido tampoco me parece que hayamos jugado tan mal, entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer mejor las cosas en la manera individual y colectiva para poder tener resultados positivos. Cuando pierdes siempre, después de lo que dices, puede escucharse excusas o pretextos, perdimos ante un adversario complicado que es bien dirigido y que tiene buenos jugadores y bueno, ni hablar, no, ahora pensar en lo que viene, que es el próximo miércoles hemos encontrado un adversario complicadísimo. ¿Quién va rugir más el próximo miércoles? ¿La Fiera, el León o el Tigres? Ah no, yo creo que la Fiera y el León, eso es lo que queremos nosotros y yo creo que eso es lo que va a pasar.